Por mucho tiempo busqué una solución Y el poder para dejarte de tu fuego liberarme Y cosas que perdí estando en tu mundo de aflicción Pensando que esto era lo mejor, ya no soy más tu esclavo Tu juego ha terminado hoy Pensaste que después de tu aire no podría levantarme ¿Qué me quedaría si con el corazón vendado y recordando mi pasado Y las mentiras que prometiste No puedo seguir bailando y saber que nunca me podrás tocar Ahora puedo ver el tiempo perdido junto a ti No lograba entender lo bajo que podía llegar Hoy puedo ver el cielo y saber que ya no estás aquí Tu historia ha terminado, el cuento se ha cerrado Ya no soy más tu esclavo Tu juego ha terminado hoy Pensaste que después de tu aire no podría levantarme ¿Qué me quedaría si con el corazón vendado y recordando mi pasado Y las mentiras que prometiste No puedo seguir bailando y saber que nunca me podrás tocar ¿Qué me quedaría si con el corazón vendado y recordando mi pasado? ¿Qué me quedaría si con el corazón vendado y recordando mi pasado? ¿Qué me quedaría si con el corazón vendado? ¿Qué me quedaría si con el corazón vendado y recordando mi pasado? Y las mentiras que prometiste No puedo seguir bailando y saber que nunca me podrás tocar Bailando, bailando, bailando hasta el final También siempre con el corazón vendön